En las calles y en los barrios, ya se oye donde quiera Lo comentan los viejitos y lo dicen los chamitos Como lo dicen los pobres, también lo dicen los ricos Es un dicho que digo yo, y suena de esta manera Es un dicho que digo yo, y suena de esta manera Si te tumban la jeva, también la cartera ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Anda! ¿Qué es lo que da más sopa? ¿Qué es lo que da más sopa? Ay, y si la pierna se va y te dice papi no quiero más na' ¿Qué es lo que da más sopa? Yo tengo el chocolate que le gusta a Marcolina ¿Qué es lo que da más sopa? De barriolero a la calle real se formó el velo ¿Qué es lo que da más sopa? Y después te derrumba y la reglota llegó ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Wey! ¿Qué es lo que da más sopa? Y si tiene la cara y te pone los ganchos ¿Qué es lo que da más sopa? Y por una cabeza el caballo perdió ¿Qué es lo que da más sopa? A mi amigo Juancito jugó la quincendía y la familia peló ¿Qué es lo que da más sopa? Ay, mi pueblo, no te rindas, balas de España ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Yeah, melú! ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Ya no sabe más sopa! ¿Qué es lo que da más sopa? El Caracas que abuelva a gallantes también ¡Mentira! ¡Qué es lo que da más sopa! Arriba volando se ve el cardenal ¡Qué es lo que da más sopa! Anda hermano, echa pa'lante, no te quedes atrás ¡Venga! ¡Qué es lo que da más sopa! ¡Pa' que lo gobles! ¡Qué es lo que da más sopa!